¿Ya? Bueno, pues nada, yo antes de empezar el voluntariado, la verdad es que el delegado de mi facultad de arquitectura fue el que me metió en el tema de colaborar. Estuve en la comisión de fiestas de la semana pasada y estuvimos poniendo vallas a las 8 de la mañana, moviendo cosas, pero la verdad es que está muy bien porque te metes en el tema de colaborar y entonces me dijo ayer, pues vente y te vienes al voluntariado y hacemos cosas y digo, bueno, venga, vale, voy a probar. Y no sé, la verdad es que me está gustando bastante, de hecho me estoy metiendo mucho. Me he sentido bastante identificada porque hace un año me metí en Astus, que es una organización de gente discapacitada y la verdad que lo dejé por eso, por falta de tiempo, pero me gustaría volver a meterme en algo así y a ver cómo sigue y avanza la cosa.